¿Cómo manejar los síntomas emocionales si soy un paciente diagnosticado con COVID-19? Lo primero que debemos de hacer es descartar esos síntomas físicos que es con la atención médica, donde el médico nos corrobore que esos signos vitales están estables. Una vez yo logre detectar eso y que el médico me lo confirme, ya podemos pasar a esos síntomas emocionales. Me puedo empezar a sentir estresado, angustiado y los síntomas físicos que se me van a detectar con ellos son opresión en el pecho, dificultad respiratoria, taquicardia, mareo. Frente a eso, entonces vamos a realizar unas técnicas que me permitan dar manejo. La primera que podemos manejar es disipar la mente. Vamos a estar ocupados, realizar una lectura muy sana, muy consciente, que no tenga nada que ver con lo laboral ni con la realidad social. Puede ser una novela, algo que te ayude a estar pensando mágicamente y que te retire como de la situación actual. Lo segundo que vamos a hacer es una respiración consciente. Es una respiración que nos ayude a inhalar e inspirar de una manera que ese oxígeno nos llegue conscientemente y no nos genere esos síntomas de mareo y de dolor de cabeza y de opresión en el pecho. Otra cosa que podemos hacer con esa parte de la respiración es tener una esencia de lavanda, por ejemplo. La lavanda nos puede jugar dos opciones muy buenas. La primera es que es relajante cuando la inspiramos. Y lo segundo, por ser un aroma agradable, permite que la mente esté ahondando en otros temas. Lo tercero que vamos a hacer es empezar a retirarnos de las redes sociales, del internet, de buscar muchísima información que nos ayude a aumentar esa angustia. Entonces vamos a disminuir todo eso y vamos a utilizar ese tiempo de ese confinamiento para potencializar todas esas habilidades que tenemos. Por último, recuerda que una alimentación balanceada y saludable también nos va a ayudar con la salud mental. Una dieta muy cargada en grasa, en azúcares, genera que el cuerpo internamente se estrese para poder metabolizar todas estas sustancias. Si yo como saludablemente, el cuerpo va a estar mucho más tranquilo y cuerpo sano, mente sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!